Hola corazones, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Gracias por abrirnos las puertas un domingo más. Hoy les traemos un contenido súper variado y especial que usted no se debe perder. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Hola corazones, aquí nos encontramos esta noche con una invitada que ustedes la adoran ya. Y eso es porque ella es la que nos pone a nosotros en órbita de qué usted tiene que comer, cuándo lo tiene que comer, qué cantidades, qué cantidad de agua y demás en lo que se refiere a la nutrición. Es nuestra nutrióloga de cabecera, la doctora Ana de Escribán. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola Sandra, un placer de nuevo estar aquí. Corazón, ¿qué tema nos traes esta noche a discutir? Mira Sandra, estaba pensando que era una buena oportunidad ya que los niños hoy en muchas escuelas salieron de vacaciones. Era una oportunidad excelente para conversar un poquito de cómo teníamos que trabajar la alimentación de nuestros hijos durante las vacaciones escolares. Claro que sí. Es una oportunidad maravillosa de incorporar conocimientos nuevos en términos de alimentación en la rutina de nuestros niños durante las vacaciones. Durante todo el año escolar nuestros niños dependen prácticamente, el 80% de la alimentación depende de la escuela. Sí. Muchísimos niños toman su desayuno o almuerzo en la escuela y también su comida del mediodía. O sea que realmente lo que hacen en casa es solamente la cena. Claro que sí. Por lo tanto como padres no tenemos esa oportunidad de tener control sobre lo que los niños están comiendo. Sabemos que las escuelas les ofrecen frutas, verduras, les ofrecen su vaso de leche, todas esas cosas, pero a nosotros no nos consta que realmente está comiendo. Es una oportunidad maravillosa que tenemos a los niños en casa para que ellos reaprendan en términos de alimentación saludable. Entonces tenemos que poner el foco allí. Es decir, ahora que tengo los niños que van a desayunar en casa, van a hacer su comida del mediodía en casa y van a cenar en casa, ¿cómo me voy a planificar para poder tener un menú saludable que incluya todos los días verduras, todos los días frutas? Que aprovechemos de hacer preparaciones en base a granos integrales, que nos aseguramos que los niños tomen más agua y también que nos aseguramos que los niños hagan ejercicio. Claro que sí, porque desde el punto de vista de las vacaciones, vamos a decir, es un arma de doble fin. Exactamente. Bueno, no dejamos que hagan lo que ellos quieran, que coman lo que ellos quieran, que duerman lo que ellos quieran, o le enseñamos, le damos una pequeña práctica de cómo debe ser la alimentación sana, qué deben poner en el plato para que cuando ya ellos estén en la escuela y vuelvan, ya digan, no, esto no es lo que yo debo comer. Así es, exactamente. Además que, mire, es una oportunidad maravillosa para que las mamás incorporen a los niños en la cocina, tanto niñas como niños. Es decir, practicar recetas nuevas, por ejemplo, muchas veces pensamos que cocinar con los niños es hacer solamente galletas o hacer solamente pasteles, por ejemplo. Pues si eso es lo que queremos hacer, pudiéramos entonces indagar en hacer versiones un poco más saludables, donde haya menos azúcar, por ejemplo, donde le podamos incorporar algún tipo de frutas a ese tipo de preparaciones. Es decir, como mamás tenemos que ser creativos y tenemos que lograr que nuestros hijos, tanto niñas como niños, vuelvo a repetirlo, se incorporen en esa tarea de entrar a la cocina, de conocer los alimentos, de practicar nuevas recetas, todo eso que lo forma tanto. Los niños muchas veces no saben cuáles son los alimentos, no saben cómo se llaman, porque en nuestro quehacer diario no nos damos la oportunidad de llevarlos al supermercado. Al supermercado, para enseñarles. Y de enseñarles. El pasillo de los vegetales. Exactamente, por ejemplo, los diferentes tipos de frutas, comprar un poquito de cada cosa para que ellos lo prueben en casa. Ese tipo de cosas normalmente en el día a día no tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero ahora en el verano sí. Ahora en el verano sí. Además, es muy importante aprovechar el verano para tener una buena alimentación, porque todos los niños crecen más en la época de vacaciones. Ese es el típico comentario cuando uno empieza el nuevo año escolar. ¡Ay, pero qué grande estás! ¡Ay, los pantalones! Hubo que bajar el ruedo a todo porque el niño se estiró. Todas esas cosas. Y básicamente es porque los niños duermen más. Eso es un factor importante. Es decir, la hormona de crecimiento juega a favor por lo prolongado en las horas de sueño. Se activa. Y en segundo lugar, es porque los niños tienen la oportunidad de estar en contacto con alimentos más saludables. Más saludables, de hacer más ejercicio, de correr en la casa, de nadar. En fin. Mi vida, muchísimas gracias por haber estado aquí. Tus consejos siempre son de primera mano, como dicen por ahí. Encantadísimas. Siempre es un placer. Igual para nosotros, mi amor. Muchísimas gracias por haber estado. A ustedes no se vayan. Regresamos después de la pausa. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Ok, Rowdy, sigues viendo 20-20. ¿Qué has hecho desde que te hice el Intralasic aquí en el Peña a Instagram? Más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Corazones, y esta noche me encuentro con una invitada súper especial, como de costumbre, porque todos los invitados de nuestro programa son de mega lujo. Pero hoy nos encontramos con una profesional en el área del manejo de la psicología, de la mente, de las enfermedades que pueden tener o padecimientos algunos seres humanos, como el estrés, la depresión, las alegrías, las ansias, porque todo forma parte de la psiquis. Y ella es Aline Garza, que viene directamente de la Ciudad de Reynosa a despejarnos algunas duditas en cuanto a este maravilloso tema. Hola, Corazón, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por recibirme aquí en tu programa. Nosotros encantadísimos, Corazón. Aline, licenciada en psicología en la Universidad de Monterrey. De Monterrey, así es. ¿Ejerces tu carrera en la Ciudad de Reynosa? Así es, sí, estoy dando terapia psicológica y además hoy, por ejemplo, di un curso de capacitación de manejo de estrés en situaciones de crisis. ¡Guau! Ese tema está muy bueno, del cual podremos desarrollar un poquito aquí. ¿De qué se trató el curso? O sea, ¿qué temas salieron a relucir? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fíjate que hablé acerca de los primeros auxilios psicológicos. Es, por ejemplo, cuando hay alguna situación, algún incidente, una problemática como algún accidente, un choque, una inundación, un incendio, algo que genere un estrés a nivel crítico, personal, claro. Claro. Entonces, a veces los que estamos ahí, que nos toca ver esa situación, no sabemos cómo actuar. Sí. Sí, entonces, pues esto se trata de preparar a las personas de cómo abordar, porque si no, el daño puede ser mayor. Exactamente. Sí, como cuando los paramédicos nos dicen que no movamos al paciente. Antes de que llegue el paramédico o el doctor, no podemos mover al paciente, tenemos que cuidarlo. Lo mismo pasa en psicología. Exacto. Si no atendemos, si no abordamos de una manera donde hagamos sentir seguro al paciente, el daño puede ser mayor. Sí, generalmente las personas se pueden golpear contra la pared, gritar, llorar. Hay muchas formas. Hay muchas formas de sacar, de sacar el estrés, o sea, personalmente cada quien reacciona de una forma diferente. Y es lo difícil en la psicología, que no todos somos como... Que no tiene un parámetro. Exacto. No hay un patrón donde tú vas a decir, bueno, alguien se encontró en una situación de estrés y va a reaccionar así, ya sabemos qué vamos a aplicar, qué medicina, qué medicamentos o qué tipo de terapia. Exacto. Entonces aquí muchas veces hay personas que les toca ver un accidente y pasa uno y dos días y como dicen, todavía no les cae el 20. Exactamente. Los síntomas pueden aparecer después, sí, pero si ya después de un mes la persona me dice, ¿sabes qué? Presencié el terremoto de allá de la Ciudad de México, por ejemplo, y pasa un mes, dos meses y no puedo dormir y ya no puedo ir al trabajo por miedo de que vuelva a ocurrir el accidente. Bueno, ahí ya tenemos que mandar a esa persona con un psicólogo, con un especialista de la salud, no lo podemos dejar que afronte él sus problemas de manera individual. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Sí me pasó una situación muy fea, pero lo pueden afrontar solo, retoman sus actividades normalmente, sus estudios, todo. Entonces nosotros como amigos o familiares de la persona que vivió esa situación, tenemos que estar alerta a esos síntomas. Exactamente. Y en el caso de los niños, Aline, ¿se trata de la misma forma cuando han sido sometidos a una situación de estrés así crítico? Sí, son los pasos son similares, nada más que con los niños, obviamente, pues lo que la mayoría sabemos, ¿no? Que el lenguaje tenemos que medir como el nivel cognitivo, tenemos que adecuar el lenguaje hacia el niño, ¿sí? Al principio, por ejemplo, si ya hacían del baño en el inodoro, pues probablemente a lo mejor lo hagan en la cama, van a querer estar durmiendo con los adultos en lugar de que ya dormían en la cuna o en la cama. Sienten temor. Sienten temor. Entonces, los primeros días, si eso ocurre, es normal, pero vuelvo a lo mismo. Si ya pasó más de un mes, dos meses, pues no, no es normal. Hay que llevarlo inmediatamente con un especialista para que pueda acompañar a la familia, darles unas instrucciones para que el niño pueda retomar sus actividades normalmente, ir a la escuela y todo. Y todos los seres humanos, me imagino, no solamente niños, también los adultos, son sometidos a una presión psicológica, un estrés tan grande. Por ejemplo, me estoy imaginando ahora un caso de secuestro. Exacto. Son personas que quedan traumadas para toda su vida y sienten algún tipo de temor de que no quieren ni siquiera compartir y salir a la sociedad. ¿Por qué? Porque creen que donde quiera lo van a perseguir, lo van a atrapar. O sea, eso es ya algo un poquito más profundo. Sí, es una situación que desafortunadamente cada vez es más común. Es más común, pero sí, los que pasan por una situación de que les privan su libertad, sí tienen que ir con el psicólogo para que puedan platicar y que les digan cómo pueden vivir ese proceso, porque la persona secuestrada vuelve a lo mismo. Se hacen daño luego ellos físicamente. Una inquietud, Aline. Sí, dime. El hablar de la situación a que fuiste sometido en estrés, o sea, de hablarlo, de contarlo y contarlo y contarlo, ¿aliviana el problema o aliviana la situación psicológica de ese paciente? Bueno, primero tenemos que evaluar cómo es el paciente. Por ejemplo, si yo te digo, tranquilízate, piensa en el mar y tú tuviste una situación en tu infancia que te ahogaste, pues no te va a tranquilizar. Entonces, yo como psicóloga tengo la responsabilidad de ver primero qué técnica voy a utilizar contigo para ver qué es lo que a ti te relaja. Si me explico, porque no a todos nos relaja el mar, hay otros que uy, yo estoy muy padre en el mar, entonces tengo que analizar en el caso del otro paciente, qué técnicas, cómo hay quienes no les sirve hablar, hay quienes les gusta más escribir o pintar o el deporte. Hay muchas maneras de expresar, porque un mismo evento que vivieron varias personas, bueno, pues obviamente van a actuar, van a sufrir, van a vivirlo de manera diferente. Exactamente, wow, esto es maravilloso, corazón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez. No. Que cuando te llame, venga y nos meta la mano con algún tema importante. Claro que sí, tenemos muchos temas que puedo compartir contigo. Ustedes háblenme y yo aquí estoy. Así es, amigo, gracias, mi amor. Muchísimas bendiciones para ti y tu familia. A ustedes no se vayan, seguimos después de la pausa. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Noches con Sandra. Noches con Sandra. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Noches con Sandra. Noches con Sandra. Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso. Al mirarme en esos ojos, la tristeza se me achica, se agiganta mi alegría. Hoy mi pena ya no duele. Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes. Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos. Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocar, me tembló hasta la peída, provocando que me orgulló. Me pusiera frente a todo el mundo, que mi vida es primavera, que mi cielo lo ha pintado, unos lindos ojos verdes. Y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho, que el sexo es un impulso del cuerpo. Y ese amor anida en mi pecho. Y cuando llores por mí, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes. Es sagrado privilegio tenerte, y al verme en esos ojitos verdes. Y así suena, rebeldes, chiquititas. Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos. Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocar, me tembló hasta la peída, provocando que me orgulló. Se pusiera frente a frente, pa' gritarle a todo el mundo, que mi vida es primavera, que mi cielo lo ha pintado. Y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho, que el sexo es un impulso del cuerpo. Y ese amor anida en mi pecho. Y cuando llores por mí, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes. Es sagrado privilegio tenerte, y al verme en esos ojitos verdes. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Noches con Sandra. Noches con Sandra. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Noches con Sandra. Me perdí en algún extraño punto, entre tus lindas caderas, tus maneras, tus caricias, y tu forma tan gentil, con el que me haces feliz. Te pedí que si querías ser mi novia, tú me arrebataste un beso, fue un momento tan perfecto, que no supe que decir, yo te pertenezco a ti. Te regalo un pedacito de mi novia, te regalo un pedacito de mi novia, te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias, que te van a hacer sentir, lo que yo siento por ti. Te regalo un pedacito de mi novia, te regalo un pedacito de mí, te regalo un pedacito de ti. Y te regalo mi corazón solo a ti. Y te regalo mi corazón rebelde, chiquitita Te pedí que si querías ser mi novia Tu me arrebataste un beso, fue un momento tan perfecto Que no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios aún te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo un esencial todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te asemeje a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo mi corazón solo a ti Las noches ahora son más brillantes A todos nos dan cataratas si vivimos lo suficiente Ha notado que no está viendo tan bien como antes Que tiene visión borrosa Que las luces tienen destellos Que se tienen que acercar a los anuncios más para poder leerlos O que simplemente no está leyendo tan bien como antes Entonces usted puede tener una catarata La catarata es cuando el lente cristalino con el que nacemos se opaca Afecta la vista, afecta las actividades del día Y la calidad de vida de las personas Cuando las personas notan los cambios en su visión Tienen que venir con el oftalmólogo para poder diagnosticar las cataratas Hacemos un examen de la visión completo Incluyendo la agudeza visual Pero también dilatando la pupila Para poder diagnosticar la catarata adentro del ojo Hacemos el tratamiento más nuevo para la cirugía de cataratas No pongo inyecciones alrededor del ojo No pongo suturas, no pongo parches Entra en la mañana, sale esa misma mañana Con un escudito transparente viendo por el ojo No duele y a la semana hacemos el ojo Hay condiciones que aceleran la formación de cataratas Incluyendo el fumar Exposición prolongada a la luz ultravioleta del sol Y la diabetes Por eso es muy importante que nos venga a visitar anualmente Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Corazones, hemos llegado a la parte final de nuestro programa ¿Qué les pareció? A mí como siempre me encantó Me lo disfruté bastante No me puedo ir sin agradecer a nuestros amigos De Evera Exclusive Bar Evera Exclusive Bar El mejor ambiente de la ciudad En el 4501 West Expressway 83 En nuestra ciudad de McAllen Los jueves tenemos música en vivo con el grupo Versace Los viernes ya es noche de Nitro Y los sábados es de Boulevard con música internacional Además si usted quiere después de esa bailadita Mande a pedir una comidita de nuestra cocina Porque le va a encantar la comida internacional Que tenemos aquí Unos taquitos Evera que usted se va a chupar los dedos Evera Exclusive Bar El mejor ambiente de la ciudad 4501 West Expressway En la ciudad de McAllen No me puedo ir sin agradecer a Ana López Por haberme puesto así de bella Llámele, márquele para bodas, cumpleaños O simplemente para usted sentirse bella Mayra Pérez es la encargada de mi cabello Porque el complemento de un buen maquillaje Es el cabello Y todos esos peinados elaborados O como el día de hoy Que lo tengo un poquito más suelto Más casual Son cortesía de Mayra Pérez Llámele, márquele Aquí en pantalla aparecen sus teléfonos No me puedo ir sin agradecer También a Eleganza Flor Aldeco Por estas flores frescas Flores bellas Flores importadas Miren que belleza De rosas amarillas Mis preferidas Me complacieron el día de hoy Sorprenda a un ser querido Con unas flores De Eleganza Flor Aldeco Y como le digo Si se lo va a agradecer Porque las flores son alimento Para el alma Nos vemos la próxima semana Empiecen señores A disfrutar del verano De esta época de calor En familia Nos vemos la próxima semana Si Dios lo permite Bye Bye Gracias por ver el video.